Chocca ¿Qué pasó en el final del World Cup? ¿Qué pasó en el final del World Cup? Firmado por Jordi. Ah, vale. ¡Toma! ¡Para que te la lleves para allá! Ahí. ¿La camisa que más os gusta? ¿La camisa que más os gusta? ¿Cuándo fue? ¿La blanca? La blanca y la azul. Se están dando las tres guapas. A mí me gustan las tres, eh. La blanca, claro, la más... ¡Muy bien! Quitamos la fileta ahora, por seguro. ¿El Sino? ¿El Sino? ¿Todo bien? Sí, bien. Por favor, toma asiento. Vas a jugar una partida de Poké. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¿Quieres parte tú, Andrés? ¿Quieres lo entiendo o quieres decirlo? Explícal, explícal eso. ¿Eh? ¿Qué bien, Baccio? Sí, César. Sí, César. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y si quieres reviras, haz lo que quieras. Intenta pasar a César allí. Es fucfano, es fucfano. Es fucfano. Aquí es tirada así. Ahí, ahí. César. Aquí es a la pucha. Ahí está, la pucha. Ahí está, la pucha. A ver, no, pues hemos tirado todo. ¿Has ganado? ¡No! Vamos, César. ¿Qué está, hombre? ¿Esto qué? ¿Saltute? Más o menos, más o menos. Dale y fiche a César. Esta me la llevo después. No son machos, no son machos. No, no, no. Hay más aquí, no hay más aquí. ¿Vale? Ok. Dame un puñado, hombre. No seas rata. Joder, 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 joder. Son gratis. Por cada gol que paras tienes un puñado. ¿Cuál es la gorda? Ah, no, me gusta. Toma. Ah, sí, por la camiseta. Eso. Es que son de 500. No, por la camiseta. Ya, tío. Toma, toma. Toma, toma. Hay un patan ahí. ¿Se puede cambiar? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? Es en inglés. Eso quiere decir que tú pones una pequeña a la grande. Pon cinco y el diez. Eso es el que manda. El diez. Dos cartas cada uno, ¿vale? Yo no juego bien. Qué miserable están, ¿no, colega? No abrimos más. ¿Este para qué...? ¿Cómo se llama jugo? Eh, eh, Texas Hold'em. Ah, este no sé yo. Tú de la Vegas. Con dos rojas ahí. Dos rojitas. Maduro, mira tus cartas. Pues pon el mínimo dos rojas o más. ¡Eh! ¡Tengo buenas! ¡Eh! ¡Maduro, dale, Maduro, dale! ¡Maduro! ¡Fa! 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 Yo soy, yo soy! Tú paga, 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 paga. Él paga, él paga. Ok, ya está. Tú paga, él paga. Tú paga, él paga. Déjame a los ojos que te estoy siguiendo al tema, eh. Tú hablas. Puedes pasar, puedes pegar. Mucho, yo hablo mucho. Maduro, ¿no? ¿Qué haces? 500. Eh, me vas a haber visto, ¿no? Soy una hostia, eh. ¿Por qué? 500. 500 que pagas para verlas, perfecto. 500, espera, espera, espera. Y subes, dale. No, a la de uno. Dale. Vale, uno, completa uno. Que si no se enfada. ¿La ves? Esto se llama el turn. ¿Qué es eso? La cuarta carta. Turn. ¿Acomodo? Turn. Espera, no me la mires, hombre. Yo 500 más. Muy bien. Y ahora viene el River. No, no, después. Ahora cuando ya... Esto es el River. Ya están todas. Con tus dos y tres haces tu juego. Con tus dos y tres haces tu juego. Tú puedes pegar todo si quieres. Bueno, eh. Muy bien. ¿Has pegadito? Sí. Cagón, que eres un cagón. Holandés, cagón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que tenía mucho hombre. Vale, ok. Pásale aquí. Cierra, cierra el cacharro ese. Ya no me va a fichar. ¿Estas de qué? ¿Son de 500 euros? ¿De verdad o son de mentira? Son de verdad. Son de... Eso es... 500 euros te da Univez por cada gol que meta Jordi Alba en Barcelona. Bueno, me tiene que dar por lo menos... Bueno. Bueno. Ahora poner. Tres a una ficha y dos a uno o dos. ¿Y yo? Tú después. Tres a una ficha. Tú ahora cuando las veas vas a decir si quieres jugar. Tienes aquí las cartas. ¡Uh! Yo sé que quiero... Machu, te voy a tecar. Si tengo dos... Si no... Si tengo dos unos... Machu, paga, tú miras... Mínimo dos quichitas. Mínimo dos. Una cosa. Si tengo dos unos es bueno. Es excelente. American Airlines. ¿Y si no tengo uno? También es bueno. Vale. Pues entonces... Esto y una de mil. Vale. ¿Quién? Esto. Tienes de las amarillas. Maduro paga. ¿Eh? Mil quinientos. ¿Eh? Mil quinientos. ¿No? Cagó. ¿No? Cagó. ¿No? Tienes que venían a jugar, ¿no? Machu, te venían a jugar, ¿no? Cagó. Tú pagas. Una... Una roquita. Una roquita. El J es bueno. El J es bueno. El J es bueno. Vale, cartas. Vamos a sacar el flop. El flop son las tres primeras, ¿ok? ¡Uh! Ya tengo dos de estas. Hablas tú. No, como... ¿Puedes ya echar todo? Todo lo que quieras. Es all in si es todo. No, all in no. All in no. All in no. Voy a reservar por si me viene aquí de... Todo esto... Es all in. Eso es all in. Todo esto... Me quedo con una. El paga. ¿Tienes otro uno? No, no, you pay two. Todo esto. Me escuchan todo ahí. Sí, ahora abrí. Y tú también, dar uno. No, hombre, esta te recuerdo por si me... Abre la carta tú primero. Abre las cartas los dos. ¿Por qué? No quiero. Tú, Dominica, va. Y ahora yo sigo dando cartas. Para comparar los dos. ¿Por qué? Porque funciona así. Venga, va, tira tú. No quiero, hombre. A ver. Abre ocho. Una más, una más. Una Q. Abre la otra. Bah, eso no tiene nuevo casa con nada. Abre la otra. ¿Ahora qué salimos? ¿Qué pasa más cartas? Tú, tú. ¿Por qué? No lo he terminado. ¡Eh! 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 Espera, espera, espera. Quinta, va. Ya ha ganado. Aún puedes perder. Aún puedes perder. Si sale otra o esto... Sí, claro, sí, sí. Ahí está mi cinco. No, que no tengo. Que tengo cinco. Gana. Gano yo. ¡Bala! ¡Bien! 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 Tengo dos unos. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Sí, pero la de uno solo. ¿Aquí te están dando? ¿Tapiñad, es buen que te intervió? Sí. Ok, thank you very much. ¿Ya? Ok? ¿Ya te la pagaste? Sí. ¿Me puedo llevar alguna ficha? Te puedes llevar a los que quieras. Sí. Ok, si vas ahí, ¡Saca la bolsa! Me voy a llevar una de estas. Vamos a... ¿En serio? Una de cada. Una de estas. Una de estas. ¿Eso? ¿Esto lo cobramos luego o no? Juan. Nada, estas. No sabes, gracias. No, muchas gracias. Oye, nada, hombre. Bueno, chicos. Esto no es para qué se hace. Esto es para esto, mira. Se hace ahí. Solo que la de esta más cercada. Ya estoy aquí en 43 minutos, Matiu. Ya estará aquí solamente 3 minutos más. ¿Esto qué se llama? ¿A dónde? ¿A la rana? Si te lo voy a enseñar. ¿Qué? Vamos a jugar, Matiu.